Continuando con el turismo de jardines por Asturias, llego al jardín de Margarita y descubro un lugar donde el tiempo se detuvo y simplemente encontré la paz. Pero al margen del interés que este jardín pueda tener por su gran belleza, nos espera un vídeo cargado de valiosa información gracias a su protagonista, donde aprenderemos las claves necesarias para atraer multitud de mariposas a nuestro jardín. ¡Suscríbete al canal! El jardín tomó como otra dimensión. Empezamos plantando flores y plantas que nos gustaban y enseguida entendimos que el jardín, que era mucho más que eso, pues que venían pájaros. Claro, de ser un prao como era limpio, pues cuando empezamos a plantar y árboles empezaron a venir más pájaros. Y con las mariposas pasó lo mismo, ¿no? Conocimos otros jardines de mariposas, visitando jardines en Francia, y bueno, un poco la idea nos vino de ahí y enseguida nos gustó y empezamos pues eso, con un rinconín, que fue aquella esquina, plantamos lavandas, buzleyas, tomillos, bueno, en fin, plantas que sabíamos que les gustaba. Bueno, pues ese poco lo fuimos ampliando y al mismo tiempo casi reduciendo la oferta, porque tomó el sitio que... Fue ganando espacio. Sí, fue ganando, sí. Me imagino que habréis tenido incluso que investigar un poquito. Sí, sí, sí. Que me comentas incluso que habéis viajado a sitios y lo habéis informado. Sí, yo cada vez que, bueno, con un tema, pues procuro, pues eso, informarme, mirar a ver qué plantas son las que les gustan, plantas nutricias, no solo donde vienen alivar, sino donde ponen los huevos, se desarrollan las orugas, y, bueno, pues de esas hay unas cuantas, el hinojo. Digamos que aquí también os habéis preocupado, no solo de la flor en sí, sino de que tengan el ambiente necesario para que hagan el ciclo completo. Claro, claro, exactamente. Sobre todo, y una cosa importantísima, el no uso de pesticidas y todo esto, que, claro, ese ambiente natural, sí, sí. Que es el problema que tenemos hoy en día, que están desapareciendo las aves, los insectos, Sí, 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 la verdad es que eso lo notamos mucho porque, por ejemplo, mariquitas, es que ya no hay. Es verdad. No hay, yo este año vi una, una. Es verdad que... Y, bueno, eso antes... Yo recuerdo de pequeño que ibas al campo y bajaron por todos los sitios, las mariquitas, las mariposas, y ahora cuesta. Sí, sí, cuesta, sí. Y, bueno, pues, por lo menos es nuestro pequeño grano y aquí dedicado a las mariposas. Me imagino que es de las partes que más éxito tienen cuando viene el visitante. Bueno, pues sí. En la época buena de mariposas. A ver, hay veces que uno se cree que por eso va a haber muchas mariposas. Y hay días que sí, tiene que ser el día propicio, sí, sí, tiene que ser el día propicio, hacer calor. No, no están mal, están libres. Pero, bueno, claro, pues están en algún sitio. Están en algún sitio cuando está el día así malo. Hay un hotel de insectos que es un poco como didáctico porque en este jardín realmente no es necesario un hotel de insectos. Ya hay suficientes rincones. Ya el propio jardín funciona como tal. Nos estamos centrando en hablar de las mariposas, pero desde el punto de vista de la jardinería. Pero ya me puede la intriga de saber qué especies de mariposas en concreto son las que más visitan este jardín. O las que más frecuentemente veis aquí. Bueno, pues tenemos algunas catalogadas. Por ejemplo, bueno, la más común es la Vanessa Atalanta. La verdad es una que es muy llamativa, es así naranja y negra y le gusta mucho el ibar en las flores de la Udleia. La Vanessa Carduí también viene, le gusta mucho la Equinacea. Y bueno, la gran buscada para nosotros es la Papilio Macaón, que por eso plantamos Hinojo, que es donde pone los huevos. Bueno, pone los huevos en el Hinojo, en la Zanahoria Silvestre que hay por ahí, en la Ruda, que también tenemos varias plantas. Habéis ido incluso, ya no solo buscando a las mariposas, sino habéis ido a buscar especies concretas de mariposas. Sí, bueno, sí. Hay que documentarse muy bien para eso. Bueno, yo conozco las que conozco, claro. Me gusta ir aprendiendo y tenemos unos amigos, pues eso, que nos ayudan a catalogar. Pero bueno, esta en concreto, como es muy llamativa, porque aparte que tiene unos colores preciosos, es de un buen tamaño y sí, podemos ver, también es muy guapo de ver las orugas. Las buscamos, hace un mes teníamos localizadas tres aquí y una en otro Hinojo de Arriba, pues cada día las rebuscamos, cuesta porque se mimetizan mucho. Están localizadas hasta las orugas cuando están todavía por ahí. Sí, sí, sí. Y de hecho ponemos estos palos, porque un año, hace dos años por casualidad, vimos ahí una crisálida y la vimos hasta salir de la crisálida, que fue muy guapo. Ellas cuando buscan un sitio, bueno, que ellas creen seguro y donde poder afianzarse bien y bueno, dio la casualidad de que se pusieron. O sea, que son soportes para invitarlas a... Bueno, sí, son decorativos, pero como un año funcionó, los ponemos para ver si cuela y bueno, sí. Entiendo que las dalias también están aquí cumpliendo la misma función de erración de mariposas, aparte ya de la pincelada tan espectacular que aportan a este rincón. Sí, bueno, realmente fueron plantadas por eso, ¿no? Para dar un poco de color y porque es una flor que nos gustaba mucho. Pero sí que al mismo tiempo cumplen esa función, atraen polinizadores y bueno, sí, más o menos todo lo que hay por aquí tiene ese fin. Las dalias pues les dedicamos este rinconín que cada año procuro ampliar un poco más y bueno, aquí están, no las sacamos de la tierra, también falla alguna por el invierno, sí, falla alguna. Y bueno, nada, procurando cada año aumentar un poco. Siempre procuramos meter alguna planta más en el jardín de mariposas todos los años. Bien algún tomillo, bien más dalias y vamos ampliando un poquito, sí, según vamos conociendo y encontrando. Es que yo creo que es fundamental, o sea, tú no consigues un jardín, ya no de mariposas, sino un jardín bajo el concepto que tú quieras tratarlo, ¿no? Pero que tú no consigues los mismos resultados cuando el planificas. Todo de golpe a cuando tú vas probando cosas, vas experimentando, ves que hay algo que no funciona bien, lo quitas, añades otra. Sí, sí, sí. Yo creo que al final de esa manera es como se consigue un resultado positivo, ¿no? Y como lo que vemos aquí, aquí se nota que hay muchísimo trabajo de mucho tiempo. Sí, de mucho tiempo, sí. De mucho tiempo, se nota muchísimo. Sí, sí. Empezamos a plantar en el 2005 y muy poco a poco, muy poco a poco. Haciendo cada año un rinconín. Sí, sí. Una de las cosas que me llama la atención de tu jardín es que está configurado de tal manera que está hecho para recorrerse. Y sobre todo, que hay una cosa que me gusta mucho, que yo aplico siempre en los proyectos, que es antes de ver, intuir. Es decir, tú no eres capaz de ver todo el jardín desde un punto. Te obliga a entrar, a recorrerlo y a descubrirlo. Sí, 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 así es. Así es como está pensado, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que una idea inicial, aunque el jardín fue hecho muy poco a poco y probando y así, una idea inicial era poder meterte en el jardín y justo que hubiera rincones que tienes que descubrir, que tienes que llegar allí para verlos. Y eso es lo que me gusta también mucho ofrecer a la gente que viene a visitarlo, que no solo se lo enseñe yo, sino que lo intenten descubrir porque, bueno, me parece como mucho más guapo. Y sí que hay muchos rincones que, bueno, que tienen una perspectiva diferente y que hay que llegar y verlo. Es una manera de tener muchos jardines en uno. Pues sí. Realmente te encuentras con diferentes estancias de exterior. Sí, sí. Que te provocan sensaciones diferentes y que te dejan estar en unos momentos del día diferentes a otras estancias. Es curioso porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho que clientes que te piden un proyecto de paisaje y quieren todo lo contrario. Luego ya los tienes que un poco guiar y llevar de la mano. Pero ellos inicialmente lo que pretenden es que su jardín, desde su salón, por ejemplo, se vea entero. Ya, bueno. Y que se vea muy plano. Sí, sí. Que haya mucho césped, se vea entero. Sí, sí. Y claro, no tiene nada que ver. Sí. Estamos tratando con el concepto completamente al contrario. Pues sí. O sea, tú eres incapaz de verlo todo. Sí. Te obligas a recorrerlo. Pero a medida que lo vas recorriendo, te vas llevando una alegría en cada rincón. Y en este caso, además, que está súper bien estudiado y los rincones son muy bonitos. Bueno, gracias. Salió, 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 salió bien. Salió bien, ¿no? Salió bien. Que sea más complicado tanto el paisaje como la arquitectura. Siempre es más complicado trabajarlo. Sí. Pero que luego te ofrece otra riqueza especial que no te da la parcela plana. Yo creo que sí. Yo creo que también. O sea, que eso también es fundamental. Sí, sí. Tú también estás jugando a favor en este jardín. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, la verdad. Sí. La pendiente ayuda a que, bueno, a que haya distintos niveles de recorrido. No sé. Le da otra gracia. Sí, le da otra gracia. Sí, yo creo que sí. Margot, muchas gracias por atenderme, por abrirme las puertas de tu jardín. Que me ha encantado. Ha sido una delicia de jardín. Yo creo que es la palabra que mejor lo define. Súper trabajado, súper estudiado. Con unos rincones que son increíbles. Y sobre todo, lo que más me gusta de todo, lo que más me puede atraer es eso. El punto ese que le da es que es un jardín, o parte de este jardín, es un jardín de mariposas. Para mí, desde luego, es un jardín que merece la pena visitar. Y que recomiendo desde aquí para que todo el mundo que venga a Asturias pase a conocerlo. Bueno, pues muchas gracias. Encantada de que te haya gustado. Y bueno, gracias por elegir venir aquí. Bueno, pues muchas gracias por recibirme. Lo seguiremos viendo. Vendré a verlo de vez en cuando. Me parece muy bien. Encantada de recibirte. A pesar de lo bonito que pueda verse este jardín a través de un vídeo, nada como perderse entre sus rincones para sentir esa paz que os mencionaba al principio. Y es que en este espacio no solamente hay flores, hay estructura, planificación, investigación y sobre todo, mucho amor y dedicación por parte de sus propietarios que viven intensamente su objetivo de crear paisaje. Gracias Margot y gracias José Luis, que aunque no aparece en pantalla, como jardinero de profesión es el soporte técnico de este bonito proyecto. Proyecto que hereda el nombre de la madre de Margot y que nace como un homenaje a ella. Bonito lugar, bonito proyecto y bonitas historias que se enlazan a través del vuelo de las mariposas. Hasta el próximo vídeo, amigos.